bueno gente bienvenidos de nuevo último día de la beta de los arcs y hemos hecho una puta locura son las siete y media de la mañana creo que la beta cierra a las 8 de la tarde o sea que tenemos 12 horas ayer dije que seguramente en el último vídeo que no iba a poder terminar o sea no llegar al nivel 50 simplemente llegar a la última zona que es esa segunda isla donde tenemos que trasladar una pero he decidido madrugar y le vamos a meter hoy 12 horas al juego llevamos 12 horas jugadas no sé si me dará tiempo con la siguiente 12 horas en llegar pero vamos a centrarnos en conseguirlo así que vamos a lanzar vámonos para adentro y vamos a pegarle muy duro vale no me voy a entretener en explicar cosas porque sabéis que os comenté en vídeos anteriores que montaré un último vídeo comentando mi experiencia en la beta como ha ido todo lo que me parece cositas sobre cómo mejorar el equipo lo que nos encontramos en el en game mazmorras avisarles mazmorras de caos contenido que vamos a tener una vez que terminemos el juego y que podemos hacer a diario todas esas cositas la monta en un vídeo final hoy nos vamos a dedicar a empaparnos del lore y a completar todas las misiones principales vale todo lo que nos queda todo el hilo principal del juego así que vamos let's go vale pues nada ya conseguimos el va un poquito lag en principio pero bueno ahora irá mejor aquí tenemos armel y recordamos que nos quedamos en el último vídeo en ya había recuperado el trono tirain luchábamos contra el este contra el malo contra el amigo serif como le digo yo y nada ya nos vamos reúnete con castell por el comandante de los caballeros pues vamos gente vamos a darle mucha caña hoy a correr hoy vamos a correr vamos a sacar el mapita que va a ser por donde voy vamos aquí me he pasado si parece que si es por aquí vale ok let's go vale aquí tenemos a casa por parece el brimpezai reinte pidió que participares en la reconstrucción de luterania vale es mi rey desde lo ocurrido en el bosque bilbrim obedeceré de sus órdenes bueno puede ser algo incómodo nunca me había puesto una armadura tan brillante en los caballeros ya han enviado soldados a proteger a luterania de los demonios algún día espero que te unas a nosotros en esa lucha sin embargo sabemos que en arquesia hay más lugares aparte de luterania y retramis más allá del mar hay muchas razas luchando contra los demonios ellos también necesitan un héroe consulta el mapa de arquesia para hacerte una idea de todos los lugares que necesitan tu protección no me digas que nos vamos a mover ya a la isla en serio consulta el mapa de arquesia vale vámonos parece que es aquí aquí está un reino reclamado vale habla con rancher la capitana de la guardia muy bien vamos a encontrar dónde está esta señora parece que está aquí arriba o está abajo está arriba o está abajo o dónde coño está hola me marca aquí hola dónde está el punto tío habla con rancher la capitana de la guardia ya pero dónde está se ha ido el este hola tío me marca aquí a ver esto es una guía de misiones esto no es tío vale entonces dónde está esta mujer vale tenemos que salir del castillo supongo no lo sé vamos a salir a lo mejor me la encuentro por aquí fuera vamos vale sí parece que está por aquí aquí está let's go jude vale vale es un honor luchar junto a un campeón sin miedo como tú Luteran es alzado de sus cenizas más fuerte que nunca en la historia no volverá a registrarse la caída del castillo de Luterania y su majestad planea reabrir los campos de pruebas pronto para mejorar el honor y las habilidades de los caballeros me encantaría ver a caballeros de tu talla luchando allí qué te parecía ir a la arena y echar un vistazo a los campos bueno pues vamos a la arena vamos aquí primero recepcionista real sea bienvenido campeón real doy gracias por no haber llegado tarde me honra ser portador de buenas noticias el rey de rey te han concedido una fortaleza y por si fuera poco la ceremonia del dominio está a punto de dar comienzo en el palacio nobles de todo el reino han acudido al castillo de Luterania para asistir a la ceremonia una celebración como esta habría sido impensable desde el gobierno de Serif por favor sígueme el rey espera ya sabes que le digo Serif no es Serif es Rerit o como sea pero ese es el nombre que le he puesto yo de todas formas lo vamos a ver poco ya porque sabéis que palmó en el último vídeo ¿vale? mi mejor caballero gracias, gracias en reconocimiento por haber protegido el mundo mortal y traerle honor a Luterania yo, Zyrein rey de Luterania te otorgo una fortaleza toma let's go vale nos ha estado hablando de otras tierras que necesitan nuestra ayuda financiera arcetineana y te alzaste con la victoria en el torneo de Anika me enorgullece saber que somos amigos muy bien pues nada receticionista real que tu fortaleza se llene de la gracia de Regulus te ruego que aceptes esta partitura es la canción del hogar ¿vale? otra canción que seguramente nos devuelva a la esa correcto el bardo de la colina abría sol la ha compuesto para ti también puedes cantar la canción del hogar allá donde estés para volver a tu fortaleza vale perfecto la tendremos en la sección de esto de título lo vamos a quitar personaje inventario a ver que tenemos por aquí esto no es carta tío un poco común se liga a la cuenta capitán del ejército en el intercambio parece carta vale la usamos coleccionista de cartas bien luego la ponemos ¿vale? otras formas libro de cartas aquí está ¿vale? equipada equipada y por aquí tendremos otra supongo vale no está aquí libros ¿no? vale recuérdanos aquí Kodogan ¿vale? vale y mejorar que esto es para mejorar las cartas que ya os explico un poquito por encima como se hacía ¿vale? necesitamos puntos de estos puntos de mejora de experiencia de carta y necesitamos una copia de la carta ¿vale? o sea para nivel 1 necesitamos la carta que tenemos una copia de ella y puntos de estos ¿vale? luego para nivel 2 necesitaremos la carta dos copias de la carta y puntos de estos ¿vale? algo así algo así es como funciona vale vamos a ordenar esto y luego en el vídeo resumen os explicaré como funcionan el tema de las armas como se mejora etcétera etcétera ¿vale? por encima ¿eh? que yo tampoco soy ningún experto vamos a los campos de prueba toca F2 para tocar la canción del hogar vale F2 canción del hogar aquí la tenemos reproducir la tocamos y seguramente nos llevará al hogar a nuestra fortaleza ¿vale? boom ahí estamos ahí estamos ¿vale? territorio territorio sin nombre y esta parece nuestra fortaleza al parecer no sé qué se podrá hacer en ella no tengo ni idea ¿vale? en el puesto de envío de las fortalezas puedes enviar equipos para realizar diferentes misiones y conseguir recompensas ¿ok? ok ok ¿vale? me hace impresión bienvenida aventurero Adeline por orden de retirar le serviré como mayordomo a mi señor me llamo Adeline una servienta waifu let's go es un auténtico no servir al campeón real estaban todos esperándonos mi señor vale vamos para adelante no sé si esto será eh historia principal vamos a hacerlo rápido y nos quitamos esto de en medio Jonathan pues muy bien eh más gente por aquí esta parece a tu servicio a mi servicio y este es le doy la bienvenida a mi señor si y ahora este bienvenido el cartero eh amigo mío es justo la persona que estábamos buscando los humanos de este lugar son puros como el agua de un arroyo es estupendo los demás amigos son igual de buenos hoy es un día fantástico un amigo llamado Félix ha preparado algo para ti mi señor vale perfecto vamos para acá no sé si esto tío es principal no me gustaría pararme mucho la verdad jude vale sello de asalto sello de asalto los muebles edificio atrezo vale todas estas son cositas para la seguramente para para la fortaleza vale de todas formas vamos a pasar un poco de ello let's go has preparado todo esto para mi moccocos vale habla con Félix ya estoy hablando con él ya le he dado aquí no le parece que he tenido una fortaleza si no me salgo propio de los cocomo vale F2 primeras impresiones descripción debería echar un vistazo para la fortaleza para volver a entrar a la fortaleza completo vale oro selecciona en la parte superior izquierda de la pantalla y pone nombre a la fortaleza vale aquí eh supercastle andando ya está nombre a la fortaleza logro completado vamos a hablar de nuevo con este el nombre de la fortaleza supercastle ahora somos habitantes de supercastle vale perfecto vale parece que nos tenemos que esperar aquí vaya tiela tío muy bien muy bonito todo vale algo más que tenga que hacer muestra la aprobación con aplaudir vale esto era con los gestos como eran los gestos con la y correcto y era aplaudir aplauso aquí vale lo tenemos eh habla con feliz de nuevo muy bonita está bien estuvimos ensayando 10 noches durante 3 días está bien en cualquier caso estoy contentísimo de que haya llegado por fin vale vamos aquí a hablar con Adeline parece que se divierte he decidido el nombre de la fortaleza supercastle sin duda es el nombre acorde a la dignidad del campeón real se lo comunicará a los habitantes de inmediato mientras tanto mi señor ¿por qué no visita la isla ahora que le podemos puesto nombre para ver todos los dominios si sube a lo alto del faro vale esto es misión principal tío parece un hilo un poco paralelo no me quiero parar demasiado tío vale vamos a subir aquí primero ¿hola? ¿qué pasa? ¿por qué no me deja entrar? ahora vale mira alrededor G ahí está vale aquí supongo que podemos poner plantaciones y cositas supongo además de hacer encargos mandar a gente a hacer cosas no sé cómo funciona lo iremos viendo cuando salga el juego oficial de esto sí que es verdad que no he visto nada vale de lo demás sí que es verdad que os doy algunas explicaciones pero de esto no he visto nada mira nos dan madera y nos dan alguna cosita vale vamos a cómo salgo de aquí bro aquí va vale vamos de nuevo a hablar con él he preparado aquí algunas cosas que espero que le faciliten sus quehaceres vale primero eche un vistazo a su energía de acción mediante la energía de acción puede hacerse una idea del estado de la fortaleza ¿qué es la energía de acción? la energía de acción es un recurso que se utiliza para las distintas actividades de la fortaleza y se muestra en la parte inferior central de la pantalla consulte el informe para ver más detalles vale energía ACC aquí la tenemos ¿lo veis? 15.000 un recurso que se consume investigando fabricando enviando tropas vale tenemos como una energía que podemos ir cantando en hacer cositas vale además ya estáis viendo aquí gestión colocación armario vistas lejanas partituras monturas habilidades de oficio vale pulsa en F5 para el diario de las actividades de la fortaleza ahí está la mayor de madelaine calcula la energía de acción y la muestra en la parte inferior de la pantalla sigue hablando con Adelaine está disponible para que lo mire cuando quiera mi señor muy bien gracias ahora todo por lo posible lo pongo para hacerlo mi señor ahora querría intentar usar la energía de acción para gestionar la fortaleza primero permita que lo lleve al laboratorio podemos ir tomando me estoy yendo un poco del rollo me voy a ir vale volveremos a ver esto amigos me voy a ir si me deja salir me puedo ir tío vale nos vamos vale a ver el mapa vale no sé ni dónde coño nos está llevando lo digo de verdad pero supongo que de nuevo a a Luterania ¿no? supongo no sé dónde nos lleva tío pero supongo que sí porque toda esta parte es la fortaleza mía así que no sé de forma tampoco me he dado cuenta ¿tenemos algún helipuerto aquí? ¿tripuerto? no vale pues no sé ah mira aquí teníamos la salida tío a Luterania ¿no? salida de la fortaleza vale nos está llevando otra parte de la fortaleza me parece baja vamos vamos a seguir de aquí ¿vale? esto de la fortaleza lo veremos luego más despacio es que no me quiero parar aquí vamos aquí ok let's go castillo de Luterania vamos a seguir con la otra misión ¿vale? porque esta parece que lo que nos lo que nos mete es en la parte de nuestra fortaleza y a ver cosas de cómo funciona nuestra fortaleza no me interesa por ahora ¿vale? no me interesa ve a los campos de pruebas vamos a dar mapa eh campos de pruebas seguramente es aquí vamos a activar los tripuertos primero a ver aquí hay uno aquí está uno por aquí vamos aquí a ver que saque el mapa es aquí arriba vale vamos a los aquí si no me equivoco donde están las arenas ¿vale? que es donde se jugaría el pvp ¿vale? o sea quiero decir en esta ciudad no sé muy bien dónde pero yo creo que es en el centro que soy el campeón real tío no me vaciles bro ¿no reconoces al campeón del castillo de Luterania? ¿te refieres a esa persona tan cercana al rey? esto lo siento como ya sabrás estos son los campos de pruebas aquí se reúnen poderosos guerreros para poner a prueba su entereza en combates honorables existen sitios similares en las grandes ciudades como Luterania nosotros las llamamos arenas las arenas ¿vale? que esto sea la parte para el pvp creo que se puede jugar uno contra uno tres contra tres vale vale los equipos son de tres personas ¿vale? tú entras con un equipo primero tú te enfrentas a tu oponente o en segundo lugar o en tercero ¿vale? pero es uno contra uno y luego hay una parte que creo que son los tres a la vez tres contra tres a la vez ¿vale? si pretendes aventurarte por el mundo te darás cuenta de la importancia de ganar experiencia en combate en el campo de batalla podrás inscribirte en la arena para un combate si así lo deseas algo me dice que pronto veré tu nombre junto al de los mejores campeones en la historia de los campos de pruebas vale buena suerte es importante lo dije el otro día aunque el juego está muy muy orientado al pv a vivir la historia tú solo es muy importante que luego hagamos algo de pvp ¿por qué? porque en pvp además de ganar tiene rangos etcétera etcétera además de ganar creo que nos dan puntos y con esos puntos luego podremos gastarlos en si no me equivoco en mejorar joyerías armadura o sea que será una parte importante el hacer algo de pvp vale vamos a habla con lorenz mayordama de lin ve a la isla donde hay un laboratorio vale la principal es esta vamos a seguir vamos a seguir esto vale con tu habilidad de abuelcanes en dificultación normal deberías pasar la prueba para demostrar tu valía pero no hay duda de que tú ya lo has hecho así que podrás unirte seguro jaja pero no subestimes a tus oponentes como reino de los caballeros luterania tiene muchos guerreros capaces estás echando un vistazo por el castillo no es cierto te sugiero que vayas a visitar la estatua del portal que tenemos aquí bueno estamos impacientes por verte competir uno de estos días vale la cogemos perfecto libro de coordinación puedes participar en los campos de pruebas después de configurar el libro de coordinación algunos vencieron tras la victoria enfrentarse tienes trofeos que demostrar tu broso quieres verlo vale no esto nada esto fuera porque es una secundaria y si le damos y si le damos a la g bueno perdón perdón a ver sal de aquí si le damos a la g bueno es aquí no verdad aquí libro de coordinación aquí está puntos de atributo 1250 esto que es para subirlo si vale esto no se muy bien como funciona luego lo veremos vale campos de pruebas vale puedes usar libro de coordinación para configurar atributos y habilidades pasadas en tu estilo personal vale esto creo que es para meterte en me explico en las arenas vale el libro de coordinación según parece es para meterme aquí los puntos de habilidad que quiera el ajuste de habilidad es situármelo aquí fijaros que aquí tenemos la V que sería nuestra el awakening completa los atributos y los ajustes de habilidad para usarlo en los campos de pruebas no voy a hacer nada de esto por ahora así que vamos a seguir habla con el bardo salmon vamos ¿dónde estás? aquí en medio vamos por aquí de hecho y voy a activar este tripuerto vale let's go estamos en level 26 vale ya nos ha hablado de que necesitan ayuda en otras tierras eso me gusta por el tema de a ver si nos movemos ya la primera isla no por ahora no quiero oír canciones vale vamos aquí pero gracias vale esto lo tenemos abierto ¿esto que es tío? espérate bro currito marramiau what bueno vamos vamos a las misiones principales yo no voy a hacer pvp ¿vale? luego si será necesario cuando salga el juego oficial si me centraré un poquito en el pvp ya no solo porque me guste que no lo sé no tengo ni idea si el pvp me va a gustar no he jugado muchos mmos como para valorar eso pero si es necesario hacer algo de pvp para ganar sobre todo los puntos para luego poder hacer mejoras ¿vale? hola tú también estás por aquí para ver la estatua del portal la estatua del portal oh o sea que no lo sabías debe ser cosa del destino que nos hayamos encontrado hoy esta estatua es totalmente necesaria para los aventureros como tú deja que te lo explique es parte del legado que los lacenitas dejaron en arquesia como su nombre sugiere la estatua tiene la habilidad de traerte de regreso a ella te diré como usarla primero toca la estatua ¿vale? parece que va a ser como otro tele por aquí ¿quieres fijar el castillo urbano como punto de retorno? sí vale, perfecto buen trabajo ahora el lugar funcionará como punto de retorno ahora te enseñaré la canción de regreso toca esta canción y volverás a la estatua con la que hayas marcado ten en cuenta que solo puedes marcar una ubicación de regreso a la vez lo que sí puedes hacer es cambiar tu ubicación de regreso en cualquier momento y tantas veces como quieras si quieres cambiarla encuentras una estatua en una zona y tócala ¿vale? al final encontrarás un lugar en el que te sientas como en casa ah es muy agradable ver el mercado lleno de gente sonriente vamos a divertirse ¿vale? canción de regreso ya la tenemos otra canción se unirá se pondrá aquí eh información de Jota de jugador contra jugador grado 20 195 hasta la siguiente clase mira empezamos con grado 20 ¿vale? creo que hay que llegar hasta grado 1 o sea va para abajo si no me equivoco ¿vale? necesitamos 195 de experiencia hasta la siguiente clase y ya nos bajaremos de grado ¿vale? esto es para el tema de jugador contra jugador del PVP ¿vale? inventario aquí tenemos esto que no sé lo que es gestión rendición se usa para aprender el gesto rendición ¿vale? pues vamos a aprenderlo ok tenemos aquí el tema del oro el oro va a ser muy importante fijaros que aquí arriba nos muestra la plata y nos muestra el oro el oro va a ser muy importante porque nos lo van a pedir para un montón de cosas vamos a ordenarnos esto que está ya ordenado de hecho ok y vamos a eh registrar punto de retorno bueno ya está registrado ¿no? lo hemos hecho antes vale ahora habla con Yaren en la casa de subastas ¿dónde está esta señora? vale aquí no sé si irme por aquí un momento y activar vamos a activar el tripuerto en un momentito no nos pilla muy lejos lo hacemos y una cosa que nos quitamos de en medio que la gloria venga que la gloria venga a Luterania eso digo yo ¿esto qué es? intercambiar vale luego esto tiene un mercado interno con el que podrás intercambiar cosas con otros jugadores etc etc vale este símbolo no sé qué es tampoco intercambio fichas de Ignea ¿esto qué es? intercambio del árbol del mundo vale hay un montón de mercados y de cosas que podremos hacer y luego explicaremos el tema del equipo fijaros que si entramos aquí nosotros nos paramos aquí por ejemplo ¿no? fijaros nos dice es que este equipo es inusual este es inusual este es épico vale durabilidad 114 poder de armas efecto básico poder de armas más 112 comparar atributos nivel del objeto menos 20 poder de las armas menos 21 vale luego veremos que aparece aquí al lado de debajo de donde pone nivel del objeto 145 o nivel del objeto 130 veremos que aparecen unas barras vale que nos da la calidad del objeto la calidad va por colores por ejemplo verde creo que es calidad normal azul creo que es un poco más alta rojo me parece que es calidad mala cositas así luego lo explicaremos vale y luego veremos que hay mucha diferencia porque hay que estar muy pendientes porque a lo mejor nosotros encontramos un objeto que es inusual por deciros algo esto es inusual y nos pone abajo calidad 80 vale que es una calidad muy buena ¿no? y luego sin embargo tenemos otro que es calidad 30 tiene mucha menos sí pero ese de calidad 30 igual no es inusual es legendario o es épico y seguramente tenga más pasivas que el que llevamos ¿vale? aunque tenga menos calidad nos dará más estadísticas entonces eso lo explicaremos luego detenidamente vale vamos a hablar con Geraint ok pues vamos por aquí ¿verdad? bueno por aquí sí por aquí vale vamos ¿puedo sacar la nube tío? sí pues nada vamos con la nube que vamos a ir más rápido andando y aquí tenemos de todo o sea fijaros la panza de iconos que hay aquí cambio de moneda intercambio de mapas festivales y fiestas mercader de lujo aquí estará la parte del pvp como hemos dicho antes es por aquí abajo ¿qué canción puedo tocar? vale y esta esta no está lejos ¿dónde está? aquí vale vamos vale esto creo que es para objetos ¿vale? o sea se atran objetos y tú pujarás por ellos para conseguirlos ¿vale? deberías visitar la casa de subastas cuando tengas tiempo si tienes suerte podrás comprar grandes productos a buen precio al ser mayor núcleo de comercio de la nube en el castillo de luterania de todas las comunidades perfectas no os preocupéis por la parte del equipo y todo eso porque el equipo se consigue haciendo las mazmorras ¿vale? mazmorras como decía mazmorras bisales y mazmorras de caos eso creo que puedes hacer si no me equivoco dos mazmorras con cada personaje todos los días y eso te va a proporcionar materiales te va a proporcionar equipo épico equipo legendario ¿vale? así que tal y luego veremos como mmm y luego veremos como mejorar ese equipo ¿vale? ok habla con el capitán de la guardia de las almenas Steg ok ¿dónde está este hombre? va está ahí abajo podremos ir por aquí por la escalera esta va ahora para abajo let's go pero bueno esto digamos que es el centro neurálgico para hacer de todo para jugar el PVP para tener sitios donde comprar donde intercambiar mapas donde hacer hacer de todo vamos en resumen es como un punto clave vale aquí lo tenemos a este señor en este momento estamos reparando las murallas del castillo de Luterania y a todas nos salen a tener esta oportunidad nos encargaremos de que las murallas no vuelvan a derrumbarse vas a salir de castillo ¿no? te deseo un buen viaje ¿vale? perfecto y ahora vamos para acá voy a buscar al granjero Leván vale vamos para acá ahí estamos y cambiamos de zona vale vamos llanura diorica vale esto seguramente será zona de cultivos y de historias vamos este juego es que tiene muchas cosas que explicar ¿vale? entonces no me quiero parar esta beta la quiero aprovechar para conocer toda la historia que yo no la conozco la estoy viendo con vosotros conocer toda la historia y así cuando salga el juego oficial no nos pararemos en conocer historias porque ya la sabemos así que nos pararemos en llegar pronto a nivel 50 sacar nuestro awakening y empezar a hacer cosas he oído hablar mucho de ti pero nunca pensé que llegaría a conocerte ¿qué te traes por aquí? te ayudaré con lo que necesites buscas a los descendientes de Naum ah sí los conozco vale seguimos ya con la principal son dos hermanos de los que rigen esta hacienda ahora mismo el mayor vive en la mansión Monterque justo siguiendo este camino el menor Bisu vive un poco más alejado los dos tienen los dos tienden a ser algo gruñones te recomiendo exterminar algunos gorgojos en el camino también deberías conocer primero a su mayordomo Eval si consigues que hable bien de ti ya lo tendrás todo hecho pues yo escuché un rumor que decía que el regente de Seri murió en la guerra aunque todavía no he encontrado su cadáver parece muy conveniente que alguien tan vil pudiera simplemente llegar y morirse eso no me lo trago ojalá la gente no se olvide de lo terrible que fue solamente por un rumor ah perdón no te preocupes por mí vale esta es una secundaria no la voy a pillar como ya sabéis y nos vamos parece que tenemos que ir por aquí exterminar los gorgojos que están cerca de la vale perfecto pues nada matar gorgojos parece que pueden ser estos si parece que si vale uno de cuatro vale tres de cuatro a ver si encontramos por aquí alguno más si son estos bien vale parece que ya lo tenemos verdad habla con eval vale no nos paramos chicos vamos donde está este hombre está ahí arriba vale ahí tenemos tripuerto que lo vamos a activar ahora mismo vamos para allá aquí parece que tenemos armas tío esta es una vendedora de armas si sombrero de paja de diorica se liga la cuenta al recogerse sombrero de paja de diorita solicitar vale vale esto será objeto de búsqueda de fabricación bueno vale pasamos un poco de esto vamos al tripuerto que está aquí de hecho lo activamos bien experiencia de expedición y vamos a hablar con este hombre me gustaría agradecer tu ayuda has venido en busca de los registros que dejó el propio Nahum este tipo de registros probablemente están almacenados en la caja fuerte de la patria de Nahum es mi maestro el conde Moterque quien gestiona esa caja fuerte resulta que ahora mismo se encuentra en casa ¿por qué no vas y le preguntas tú mismo? vale bro voy ese aquí parece este ¿y dices que necesitas la caja de la caja fuerte? aunque te diera la llave de la caja fuerte también necesitaría la llave de la mansión de mi antepasado para entrar mi hermano pequeño tiene esas llaves aunque me entran los mil males cuando llamo a mi hermano cuando llamo hermano a ese desgraciado ah bueno una buena relación esta gente es la vergüenza de nuestra familia entre todas liarse con series para acabar con la dinastía luterana con solo mencionar a Bisu ya me pongo de mal humor sal de mi casa de inmediato no vale bro no te estés habla con Norin buscas los registros que nuestro antepasado guardó en la caja fuerte en ese caso dice si te vas a envallar es sinceramente no creo que estén por la labor de ayudarte tuvieron una discusión muy acalorada debido al regente al haberse opuesto al regente mi padre fue sometido a altos impuestos mi tío no se opuso quizás estaba pensando en su gente al sentirse traicionado mi padre cortó todo vínculo con mi tío ahora que el regente es historia ojalá mi padre y mi tío hicieran las paces aunque los dos son muy cabezotas no será tarea fácil pero ¿podrías ayudar a reconciliarse? como la masión Bisu están ocupados en la cosecha es posible que sea de ayuda si coges algunas herramientas agrícolas en nombre de mi padre da la casualidad de que algunos hombres de serie se olvidaron de sus armas quizás podrías usarlas puedes coger la hoja de pedido de herramientas agrícolas del gestor de la granja y llevarse al herrero vale, completo perfecto cambio en su manera si dirige a la masión Bisu ¿te importaría echarme una mano? esto parece una secundaria trata de hablar muy sensible en que definiremos que una regla familiar ha sido un himno seguro que están de acuerdo en que podamos destruir algo tan importante he conseguido este rubí falso pero muy realista y una hoja de pedido con detalles exactos de la regla verdadera por favor, llévaselos a tuernes es el mejor que hay esto seguro que podría gestionarlo por desgracia una vez que se haga yo mismo yo mismo aún no podré ir a la mansión Bisu nuestros padres no lo permitirían por favor lleva a Elia el anillo cuando esté listo esto es una secundaria que por descontado que no lo vamos a hacer y ahora nos vamos a recoger la hoja de pedido el gestor de la granja vale, vamos por aquí no está muy lejos no voy a llamar a la nube está cerquita ah, esto hemos subido de nivel sí, tenemos 5 puntos vale este es el pisotón y dijimos de subir esto ¿verdad? que parece que pega una hostia guapa si necesito 8 así que no vamos a hacer nada hasta conseguir esos puntitos vamos para acá este es el hombre pues no se hable más yo mismo te redacto una hoja de pedido pero creo que necesito las herramientas agrícolas son los que viven en la mansión Bisu cerca del río deben estar hasta arriba de la cosecha de diorica de esta temporada cuando los señores se llevan bien teníamos tanto diorica que nos alcanzaba a todos hasta que usábamos pienso que los caballos pero bueno el pasado es el pasado toma coge la hoja de pedido vale, perfecto ahora se supone que recolecta armas abandonadas es por arriba no es por aquí vale recolecta armas armas abandonadas y recolecta la armadura abandonada vale let's go vale vale pero de donde las cojo ah, son estas son estas vale cosas con herramientas vale, perfecto y esto también o no pues ya las tengo recolecta la armadura ah, vale aquí no es ¿dónde es? es aquí vale, aquí arriba let's go vale, aquí vale, las tenemos eh, dale el metal y la hoja de pedido al herrero pros vale, está aquí arriba parece vamos para allá aquí parece que es vale 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 ya ha escuchado ya ha escuchado la historia dijo que necesita fundir las armas del ejército de Deseris para convertirse en herramientas agrícolas como la espera vale vale punto suspensivo y se acabó las he hecho bonitas y os gustas adelante colegas en pleno apogeo de la cosecha de Diorica la gente de la mansión Bisu seguro que lo agradecerá puedes preguntarle al pescador Melville cómo llegar allí vale completo perfecto ya que estoy aquí voy a reparar mi equipo reparar el equipo y reparar todo bien esto también lo reparamos para luego venderlo vale eh vamos dónde está dónde tenemos que ir vale aquí al pescador tenemos un puerto más abajo eh vamos a llamar a la nubecita que aquí ya tenemos que andar un poco vamos aquí salen hojas bueno no sé lo que es pero no me voy a parar vale por aquí aquí tenemos al pescador el maestro Norin me ha hablado de ti ¿quieres echar un vistazo por el dominio? si sigues por el camino te encontrarás con la mansión Bisu como puedes observar el dominio de Nascumo es un lugar de abundancia y hermoso para vivir no tendríamos nada de qué preocuparnos si las dos familias pudieran hacer las paces y vivir en armonía como antes ojalá la brillante y el maestro Norin funcione vale vale parece que le mandamos las herramientas al hermano para ver si de estos se reconcilian etc etc vale vamos a pasar por el tripuerto así que lo vamos a activar vale vamos para acá aquí salen hojitas tío ah es esto personámbula vale necesitamos herramientas no lo voy a hacer vale hacemos esto perfecto y nos vamos para abajo let's go para arriba bien mansión visu bien aquí ja y yo voy y yo voy y me lo creo es imposible que ese imbécil estrecho de miras me haya hecho un regalo oye un momento quizás intente estallar mi casa esto es una bomba a mi no me engaña largo de aquí bueno tío estás un poco tenso vale estoy segura de que la actitud de mi padre te ha molestado y lo entiendo desde que el nuevo rey subió al trono mi padre se ha vuelto paranoico creo que se arrepiente de haber apoyado al regente pero no tiene valor de hablarlo con mi tío y si probamos una cosa que tal si enviamos un regalo a mi tío en nombre de mi padre estoy segura de que a mi tío le encantará que le enviemos especialidades de nuestra granja los dioricas ya que su majestad y rey ha emitido un decreto real si corre la voz entre los agricultores estarán más encantados de proporcionarle la diorica vale a donde vamos bro vamos para abajo ok vale aquí si no está mal enviarle diorica en forma de regalos una idea excelente si vamos a regalársela sería mejor hacer pienso de caballos que andan necesitados ahí en la mansión Monterque el granero debe estar lleno de diorica recién cosechada pregúntale a Tristán y sirve a tu gusto por favor comunícale estas buenas noticias a los graneros del camino larga vida al rey Tirrein vale wow hay tropecientos mil tío vale es el primero el rey bajará los embotidos a la mitad vale este eh tío estate con hijo de puta venga va va vale ya está hemos informado ya me extrañaba a mi tío digo si tengo que informar a toda esa peña flipas eh vale vamos para abajo ok habla con el granjero Tristán vale a ver dónde está este hombre aquí bien ese rufián de Sherry tiene una sanguijuela del dinero pero el nuevo rey sí que parece entender nuestra situación vale si así consigues que los dos maestros hagan la paz estaré encantado de darte toda la diorica que necesites sin embargo esos malditos cerdinejos han vuelto a saquear nuestros graneros como cada temporada de cosecha si vas a hacer pienso para caballos podrías recolectar la diorica robada de la guardia de los cerdinejos y llevarla al molino y de paso dar ejemplo con el rey cerdígeno a estos bichos de demonios no volverán a pisar nuestra granja vale hermano completo perfecto los cenizos son una plaga que destruye nuestro cultivo pero la verdad es que sus hígados son bastante nutritivos si udita consiste principalmente de diorica ya que es sana de por sí el otro día suren contaba que necesitaba un poco de hígado de cerdinejo esto me parece que es una secundaria y vamos a pasar de ella vale pues parece que es por aquí mata al rey y mata a los cerdinejos vale pues nada nubecita vamos a darle caña y vamos a la zona esta que es donde estarán todos cueva de cerdinejo son cerdinejos estos parece que sí de hecho estoy dentro ya vale pues nada vamos a matar a esta a esta gente vale 0 4 de 9 vamos por aquí boom vale perfecto vamos a quitar esto por ahora ¿esto que es tío? el borde de cerdinejo es inconfundible vale ah recolecta los cultivos de diorica vale vale o sea vamos haciendo las dos cosas tenemos que matar mira aquí aquí hay más 5 de 10 con esto ya lo tenemos entonces 9 de 10 vale vale algo más por aquí mira aquí tenemos el otro andando vale con esto creo que ya lo tenemos y ahora tenemos que matar al rey vale vamos tenemos ulti de hecho mira aquí tenemos un bicho de los raros vamos a verlo aquí se parece que stunea al cabrón cuidado con él vale creo que lo tenemos hecho vale perfecto y aquí estará el rey cerdígeno este es este es este pavo si ah pues no para yo pensaba que iba a ser peor andando vale mata al rey ya está hecho lego chicos aquí creo que lo tenemos todo ¿verdad? dale los cultivos a swain vale vámonos puedo sacar la nube aquí si vale nubecita y nos vamos es para ¿cómo salimos de aquí tío? ah no perdón es para acá vale es para este lado eh para abajo por aquí let's go bueno pues todo hecho vale llanura y este señor está aquí arriba eh ¿dónde? eh ¿hola? ah está ahí arriba vale aquí vale eso parece parece que el maestro Bisu por fin ha sentado cabezas espera un momento aquí tienes es pienso para caballos de la más alta calidad hecho con diorica estoy seguro de que el señor Monterque se lo agradecerá con creces eh vale voy a estar andando dale pienso a caballos a Monterque en Ajunga vale a ver ¿dónde está este señor? vale podríamos bueno no me voy a más cerca andando ¿verdad? sí iba a decir podríamos coger tripuerto pero que va ni de coña por aquí llegamos antes vale vamos let's go hay un montón de secundarias aquí un montón vale es para acá parece sí ok y aquí de nuevo antes de nuestra pelea mi hermano solía enviarme este tipo de regalos de vez en cuando ¿qué he hecho todo este tiempo? ¿esperar que mi hermano diera el primer paso? Norin me lo ha contado todo ahora entiendo por qué mi hermano tuvo que elegir esa opción gracias por resolver este mal entendido como muestra mi gratitud me gastaría ofrecerte la llave de la caja fuerte Norin te la preparará ah y también haré que preparen unos sementales estupendos llévaselos a mi hermano por favor ah se me olvidaba dile también que iré a visitarlo pronto te lo agradezco vale ok parece que me marca aquí vale ten la llave de la caja fuerte ya puede recoger los caballos de la hacienda te los dará Verónica por aquí vale el nombre tal pillamos esto ha sostenido amabilidad por dos bueno buena relación no esto pero esto es hay que hacer secundarias para ganar afinidad con los personajes vale cosa que no me voy a parar a hacer ahora pero todo esto ya os lo comenté hay que ir a los pueblos encontrar el sitio donde esté lo de pista que es un sitio donde ves el pueblo encontrar los los mococos estos o los monobos las semillas de monobos a tener afinidad con los personajes todo eso es lo que nos va a dar luego el tener más puntos y tal wow estaba preocupada porque los dos maestros tienen un genio aunque los hermanos no deberían tratarse así estoy segura de que el anciano maestro se habrá alegrado de ver a sus hijos solucionar sus redecillas si esto te lo puedes llevar están sanotes y brillan con luz propia vale bueno pues ya parece que hemos pillado los caballos me voy a entregar los caballos de monquerque al mayordomo brom vale vamos para abajo puedo coger el tripuerto que me pilla mucho más cerca desde allí así que vamos a coger el tripuerto aquí let's go mapa nos venimos aquí por favor cierre esto gracias vale ya estamos aquí desde aquí parece que nos pillaba más cerca ¿verdad? a ver si de hecho nos pilla casi al lado vamos para acá y hay que entregárselos al mayordomo brom que es este vale como dices que vienen de parte del señor monquerque para todos los dioses a ver un segundo perdonadme chicos esto es nudado el invierno está aquí ya como dices que vienen de parte del señor monquerque por todos los dioses debo comunicarse al maestro de inmediato vale el comienzo de la reconciliación vamos aquí vale vale entonces las herramientas al libro que envió antes en una ofrenda de paz vaya vaya he tenido la mente tan cerrada y además mi idiotez ha molestado a todo el mundo sé que parece una excusa pero de verdad yo solo me alíé con el regente para proteger a los míos pero ese hijo suyo todavía se niega a someterse a su majestad y explota a los granjeros hablo del hijo del regente Serif Béjar está escondido en la patria de Nahum he cumplido con sus exigencias todo este tiempo por miedo a que dañe a mi gente pero ahora veo lo equivocado que estaba no estoy seguro de cómo confesarle esto a mi hermano vale busca la patria de Nahum vale vamos a ir a por el hijo del malo es para allá venga por nada lego ya oímos hablar del hijo de Serif antes así que vamos para allá ok vamos nos queda poco para llegar al aquí nacimiento de Nahum vale ya estamos dentro ¿no? parece ¿por qué no me ha dejado entrar? aquí vale entrar teletransporte bien leco nacimiento abandonado de Nahum las fuerzas supriendo del urgente están formando no sé no sé lo que ponía no me ha dado tiempo elimina el ejército de tal vale lo elimina ahora mismo vamos a vamos a agruparlos vení 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 todos por aquí vení eso es eso es bien venga vamos ahora boom vale es que me matan tío corre corre que nos violan vale hay alguien por ahí que pega bastante se ve que es un boss o algo un mini boss o lo que sea vale ya van quedando menos es este el cabrón este ah es pena este es el hijo tío está aquí ya compañero que estás aquí ya vamos a cargarnos a los guardias estos ya nos centramos en él ven ven que rey tío eres un pringao vale 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 está tocadito este hombre está bastante muerto ya te lo digo ah que eso que huye ahora hijo de puta donde vas bueno va investiga la caja fuerte de Nahum vale pues nada este hombre se va seguramente no lo encontremos después aquí está estarán aquí las llaves vale ahora se han ofrecido a proteger conmigo la tumba del rey sus almas imbuidas en mis soldados de barro permanecerán durante siglos a mi lado vale recolecta la cabeza del soldado de barro el torso el brazo izquierdo rey de luterania y el poder del génesis que ha conseguido algún día cuando la canción del héroe resuene por todo el país la leyenda renacerá vale el torso y el brazo derecho vale parece que está por aquí abajo aquí vale lo tenemos que restaura el soldado vale aquí amando el sol venera el lugar de descanso del rey vale descifra las pistas junto al padre armel en la biblioteca de terma vale vamos a salir de aquí let's go volvemos a la llanura de orica supongo que será aquí donde tenemos que hacerlo de ver a armel vamos a ver si tengo razón eh uy aquí no es tío descifra las pistas junto al padre armel ya pero aquí no es será aquí colina brilla sol ah no es aquí es aquí tío es aquí vale pues vamos a coger este a ver vamos a coger este tripuerto de aquí nos movemos a la ciudad y de la ciudad para allá creo que es el camino más cercano debería haber cogido la nube la verdad pero bueno ya no nos hace falta hasta aquí vamos vamos aquí mapa nos vemos aquí canción de tripuerto pum nos lleva a la ciudad a la masión monterque y de aquí ya nos movemos al sitio vamos a sacar la nube el mapa y de aquí creo que nos coge mucho más cerca vamos es por aquí bien la biblioteca de termia vale tenemos que volver a lo mejor a luterania y ahí está la biblioteca supongo vale castigo de luterania tenía razón ok pues vamos a ver al mel y a ver si podemos descifrar toda esta cosa vamos ¿dónde estás? está allí hola compañero vale si no me equivoco en esta ciudad luterania donde está el tema del pvp además de todos los iconos que estamos viendo y luego en otro punto creo que es donde se hacen las mazmorras vale lo iremos viendo yo digo que sé lo mismo que vosotros la biblioteca vamos y al mel tiene que estar por aquí ¿verdad? ¿esto qué es? depárate un momento bro intercambio de mapas vale aquí está al mel has encontrado las pistas los soldados de barro de Nahun de Nahun ¿qué forma tan curiosa de dejar un rastro? en esta bibliografía mencionan al soldado de barro el sol adora el lugar donde yace el rey cuando dice el lugar donde yace el rey se refiere a la tumba del rey ¿no? quizá T-Rain sepa a cuál se refiere vale vale parece que vamos a tener que hablar con T-Rain ¿no? sí a ver que no me quiero ir de mapas esto de los mapas tío a ver intercambio de mapas mapa secreto intercambiar no sé vale tenemos ahora que me estoy dando cuenta tenemos cositas que ponernos chicos esto es mejor que lo que llevamos esto es mejor que lo que llevamos la joyería esta espada mejor de la que llevamos 145 de poder de hecho vale esto también los pendientes estos ¿por qué me sale uno y otro? era ¿cómo era lo de sacar nuestro nuestro equipo? ¿era con la P? sí era con la P vale mira calidad 100 chavales calidad 100 calidad 100 calidad 100 calidad 100 esto nada esto aún no tiene calidad no sé por qué como no nos han implicado aún lo de la calidad y tal seguramente sea por eso pero estos pendientes a ver fuerza 23 vitalidad 52 24 y 53 pero los que llevamos llevan crítico vale pues los dejamos así creo no me voy a complicar la vida porque los estamos cambiando y fijaros lo que hace nos lo cambia por ese este nos lo vuelve a cambiar por otro y esto es una locura al final 33 62 este tiene 77 de crítico vale no me voy a complicar la vida vámonos chavales no me paro aquí salimos y seguramente vamos a T-Rain a ver a T-Rain let's go podemos coger mira podemos coger el street tripuerto y andamos menos mapa nos venimos a este de aquí andando pum vale luego otra cosita que no me quiero dejar en el tintero tenemos ahora no lo voy a hacer pero en el juego oficial mira aquí tenemos partitura canción del valor canción del hogar canción de regreso canción de escape en el juego oficial tenemos es muy importante unirnos a una facción vale o sea unirnos a un grupo de personas a otros jugadores digámoslo así ¿por qué? porque estando dentro de una facción vamos a obtener mejoras cositas que nos van a dar podremos contribuir a esa facción para que las cosas nos cuesten más baratas para comprar cosas lo iremos viendo vale mira aquí tenemos comunidad gestos vale rendirse esto es el que hemos pillado en las arenas y aquí afinidad mira hemos ganado afinidad con alguien lucre oriental aquí con Elia con la hija del vale reclamamos esto perfecto y de aquí vamos a ver a este hombre vamos creo que está aquí dentro let's go vamos ¿puedo activar la nube? no aquí dentro no vale pues nada andando vamos a hablar con Tireny a ver si él sabe algo de todo esto de los soldados de barro de donde yace la tumba del rey etc etc vale vamos conozco una canción parecida recuerdo que alguien la cantaba cuando yo era pequeño ah si por aquel entonces Odín era el músico de la corte ahora está jubilado y vive en la colina brillasol si le preguntas a él sobre esa frase los granjeros de llanura de orica deben de ser capaces de indicarte como llegar a la colina brillasol no me indiques porque la hemos visto antes señalando en el mapa la hemos visto ahora cuando salgamos os lo muestro vamos está en la parte de arriba a derecha ese circulito azul que es el cambio de zonas ahí he leído colina brillasol o sea que no me expliques porque sé dónde tengo que ir pide la mila la llanura de orica que te dé indicaciones bueno de todas formas parece que tengo que pasar por allí a la fuerza así que veamos aquí abajo tío vale pues elipuerto de nuevo acuérdate de activar tu tripuerto vamos al tripuerto mapa nos tenemos vamos aquí abajo así que vamos a este supongo vale andando pum cambiamos de zona llamo a mi nube y andando vamos está ahí abajo vale y esto del corazón que lo vi el otro día t-rein ah vale ok vale vamos para acá esto nos llevará seguramente a diorica ¿no? si esto nos lleva a diorica y aquí tendremos que hablar con alguien y nos dirá pues mira se va por allí a la colina brillasol pero ya os digo que la he visto antes así que pero bueno hay que hablar con ella vamos nivel 27 a ver dónde está esa señora dónde estamos hostia vale tripuerto 100% más por aquí activamos tripuerto eso nos lleva al de allá y tenemos ya esa señora al lado perfecto vamos aquí bien mapa aquí pum y nos vamos nube de nuevo y para el sitio por aquí aquí ya está granjera mira a la colina a la colina brillasol a mi madre corren rumores sobre ese lugar los granjeros a los que estaban explotando aparentemente se revelaron y yo que digo pues que pues que ole por ellos de todos modos puedes llegar si tomas el camino que baja directamente desde la estación mantente a salvo vale completo creo que nos han dado otra carta si no me equivoco se dice que la gente haya creado un grupo de calabaza o algo así con máscaras que nada esto es secundaria tío que no me coman la pinza a ver un segundo habilidades de combate vale tenemos ya 10 podemos subirnos esta que es la que quería si 8 vale ya tenemos a 7 puedo meterle algo más el daño por impacto de espada infernal aumenta un 10% donde 3 segundos el ataque define la excepción crear una zona de lava que infringe un 50% de daño con fuego el daño infligido aumenta vamos a pillar esta que me ha gustado guarda andando 2 de 9 ahorraremos un poco y nos vamos a eh vale es allí ok por arriba andando bien y aquí esto si es la colina brillasol ¿verdad? colina brillasol colina brillasol e no y no y no ni no